Pues amigos de Polquería Política, la semana pasada, bueno aparte en otro video hablamos sobre la pelea del ciclo pero también fue muy nutritiva la semana anterior porque hubo una entrevista en donde Héctor Suárez platica con Carmen Adistegui porque fue amenazado de muerte, le pusieron una pistola en la nuca allá en Cuernavaca y le dijeron que ya le bajara de huevos y que bueno pues obviamente eso tenía que ver aparentemente con que ya no se metiera con el presidente, con Enrique Peña Nieto. Le hace una entrevista larga, Carmen Adistegui aproximadamente cerca de 30 minutos pero no me quiero referir a un elemento, bueno nos solidarizamos, de entrada le quiero manifestar a Héctor Suárez que nos solidarizamos con él por este tipo de amenazas que van en contra de la libertad de expresión ahí no hay ninguna duda y es un posicionamiento de este canal respecto a ese tema. Sin embargo durante la entrevista hay algunos elementos que también quiero destacar y es lo que más importante para nosotros resultó como una situación no concebida en este caso por lo que creo yo que quería transmitir Héctor Suárez sino que la propia entrevista lo fue llevando a decir un acontecimiento que para cuando menos a muchos millones de mexicanos no sabíamos que había ocurrido. Sí sabíamos que había sido vetado de Televisa pero él narraiga perfectamente la historia y él dice en ese momento lo siguiente. No hay, no hay menorra, venga para acá y me dé un abrazo. ¿Qué tal? Ay, sentí un alivio padrísimo que me ha ido con mucho susto. Señor presidente, soy Carlos Faro, nunca le pude decir Carlos, jamás pude, le tuve que decir al señor presidente. Pero de pronto me dice, ¿qué pasó con ese programa? ¿Qué nos pasa? Escucha lo que dijo, qué señor más inteligente, porque estuve de acuerdo con el tigre y conmigo, era lo que pensábamos nosotros y nadie nos dijo eso más que Salinas de Gortea. Dice, fíjese don Héctor, que ese era un programa estupendo, era extraordinario. A veces nosotros en el gobierno, se nos va la liebre, de pronto las cosas, estamos muy ocupados con el país, pero qué maravilloso que una persona nos diga nuestros errores a través de la comedia, porque además esto sirve como un pivote, esto nos conviene a nosotros, porque esto nos afloja a la gente que está, yo sé hay gente que está en contra de nosotros, pero con lo de usted, con los chistes que hace usted, con las denuncias que hace usted, sí, efectivamente es un pivote en el que la gente, y nos los calma. ¿Y tú qué dijiste? Pues sí, esa era la idea también que yo tenía, eso lo hablábamos Emilio Azcárraga, Emilio y yo, y estábamos de acuerdo en esto, yo siempre, fue mi teoría, además esto les conviene. Y bueno, ustedes escucharon precisamente cuando él afirma que Carlos Salinas de Goltari, en ese momento lo ayudó, que lo recibió, porque había sido un encargo de parte de una cuñada de él, de lo que fue su anterior esposa de Pepita Romís, le hace un encuentro en ese momento con el vocero de la presidencia, y este vocero lo lleva precisamente con el presidente, con Carlos Salinas de Goltari, quien lo recibe de manera efusiva, y luego le dice dos cosas. Primero, que el programa debía de permanecer y que le ponía a disposición y medición, que se fuera al canal del Estado y que qué era lo que necesitaba para que pudiera él producir el programa. Eso es un elemento importante. Y lo segundo, que consideraba que estaba de acuerdo que existiera este tipo de programa porque podría ser un despresurizador precisamente de toda la molestia que había del país respecto a todos los hechos de corrupción. Eso es muy importante. Creo que ahí Carmen Alistegui incluso se quedó sorprendida y en la entrevista ya no quiso meterse más a fondo. Entiendo que era su invitado y el asunto principal era la denuncia por precisamente las amenazas de muerte que había recibido. Pero es muy simbólico porque Héctor Suárez se ha querido colocar en el medio social como alguien que está en contra de las injusticias, en contra de la corrupción y todo esto. De hecho, él vivió aquí. Nosotros grabamos aquí en la Colonia Obrera, en la delegación Cuauhtémoc, y él fue un habitante de la Colonia Obrera. Su abuela vivía en la calle de Boturini, esquina con Isabela Cactónica, allá arriba de una farmacia, y bueno, durante muchos años vivieron ahí él y su hermano. Y en ese momento creo que, su hermano Alejandro Suárez, en ese momento creo que cuando hace este destape nos deja muy claro que muchas veces finalmente el poder gana. Y el poder gana porque yo creo que Héctor Suárez no debería haber aceptado esa participación en mi medición con esta condicionante. Digo, si ya fue libre de expresar lo que fuera o no, simple y sencillamente el poder es el que le otorga precisamente este espacio. Y sí, él habla cuando estuvo un programa que se llamó La Cosa. Un programa que sí duró muchos años, que sí tenía buenos sketchs, y que además, dentro de lo que fue todos los protagonistas de La Cosa, recordemos que termina peleados. Y luego uno de sus principales protagonistas, también, con conductor de Héctor Suárez, se queda ahí con el programa, porque ahí él, junto con Amaranta y otras personas que estuvieron trabajando ahí, deciden ya no estar con Héctor Suárez. Eso es muy significativo, muy importante de considerarlo, porque pareciera ser menor, pero no lo fue. Otra situación que también le pasó a Héctor Suárez es su participación en el partido Encuentro Social. Él decía que no quería participar en la política, y luego nos salió, precisamente, en el más reciente proceso electoral, que fue en el 2015, en donde dijo que él iba con todo, y que le parecía que Encuentro Social era un gran partido, y que entonces, por eso, estaba participando. Y luego, como a los seis meses, le insistió de participar en el Encuentro Social. O sea, esa es una situación que hay que considerar, porque una cosa es decir que uno está luchando contra la corrupción, luego aceptar favores del propio poder, y luego desistir, porque precisamente, aparentemente, ya no nos gusta. Lo dejo ahí para el interrogante, lo dijo de propia voz, no es algo que fuera un chisme. Ustedes pueden escuchar las palabras de Héctor Suárez. Y bueno, como gente de aquí, de la Colonia Obrera, nos da mucho gusto que haya triunfado tanto él y su hermano, pero también lo dejamos como una reflexión y una interrogante de por qué Héctor Suárez tuvo que aceptar de una de las personas que han dañado más al país esos espacios bajo esas condiciones, y luego por qué han tenido problemas, incluso con la propia gente que conformaba su compañía. A eso lo dejamos para que lo reflexionen. Y en cualquier día política, siendo un tema político, pues nos gusta tratarlo con la mayor apertura y sobre todo para que ustedes puedan reflexionar respecto a estos personajes que a veces se visten de impolutos y que aparentemente no lo son tanto. Gracias.